¿Qué tal gente? Soy Efra Les y hoy vamos a hablar de cómo trabajar con youtubers. ¿Qué? ¿Trabajar con youtubers? ¿Efra? Sí, sí, trabajar con youtubers. Estas hintos dramáticas me parecen muy muy extrañas. Pues sí gente, vamos a hablar de cómo trabajar con youtubers. Yo personalmente trabajo con un youtuber a tiempo completo y por obvias razones no puedo decir quién es, porque creo que está en mi contrato y que no puedo revelar esas cosas. Pero en mi experiencia también sé un poco cómo se mueve el tema, dónde puedes conseguir estos trabajos, cómo puedes conseguir estos trabajos y un poco el precio que se maneja. Y si te quedas te voy a mostrar un correo donde realmente me están enviando una propuesta de dinero para ser el editor de un youtuber. Entonces digamos que ya tú estás en la posición en la que sabes editar, tienes tus conocimientos y quisieras meterte en el mundo de YouTube con algún youtuber que te gusta o que te parece genial. Entonces, ¿dónde encontrar este tipo de puestos de trabajo? En mi caso fue muy extraño porque lo conseguí por Linkedin. Obviamente en ese momento no decía, youtuber busca al editor de video. Fue una entrevista y bueno, se consiguió. Pero Linkedin realmente tiene unos puestos bastante interesantes. Si tienes Linkedin, aprovechalo. Muy importante, necesitas tener un reel. ¿Qué es un reel? Un reel es esta cosa que te dejo aquí, que es un video recopilatorio de los trabajos que has hecho, de los trabajos más llamativos que quieres hacer. Y eso es como mostrarle a las personas, esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer. Y si eres tú la persona que lo grabó y lo editó, eso da bastantes puntos. Pero a veces un reel no es suficiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que editar para YouTube es muy, muy distinto a editar, digamos, para un cliente de Instagram o para editar a cualquier otra de las redes sociales o un video que tú hayas hecho. Entonces probablemente ese youtuber o esa persona te va a pedir que hagas una prueba. Es decir, van a tener que grabar un video o él te va a pasar ya unos clips y de esa manera tú vas a editar y él va a decidir si le gusta lo que has hecho o no. Y en este caso me pasó a mí con uno de mis youtubers favoritos, que es Los Leblanc. Gracias a Los Leblanc, realmente yo me enamoré de lo que era YouTube. Era como que lo que... Era creo que el youtuber que veía más. Y aparte que a mí me encantan las temáticas de viajes. Si puedes ver en mi canal hay videos de viajes por doquier hasta que deje de viajar. Porque ya la pandemia y muchas otras cosas no me dejaron. Pero como pueda seguir subiendo videos de viajes. Y Los Leblanc es una persona que lo hace increíble. ¿Y a qué quiero llegar con esto de Los Leblanc? Y es que él por Instagram y los stories hace un año puso que buscaba un editor de video. Que cuando entrabas realmente lo que veías era como que expectativas de sueldo, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo como un formulario que llenabas. Y luego él pasaba unos clips. Te voy a mostrar un cachito de la edición que yo hice. La verdad fue una experiencia interesante poder editar algo por el estilo. Y es básicamente lo que cualquier youtuber te va a pedir a la hora de que seas su editor. Creo que también es importante para ustedes que entiendan que los youtubers que buscan un editor quieren que editen lo más parecido a su contenido. Y una de las estrategias que se puede hacer es realmente analizar un poco el youtuber. O sea, es consumir el contenido lo más posible. Hacer como volverte súper obsesivo para ver dónde hace los cortes, cómo hace los cortes, dónde hace los zoom, por qué hace las pausas, dónde hace las bromas, dónde hace para resetear a la audiencia. Todo eso, el tipo de música que usa, el tipo de estilo de letra que usa. Todo eso te va a dar a ti una ventaja sobre la gente que está postulándose para poder conseguir trabajar con ese youtuber que tú quieres. Entonces, el youtuber cuando deja de editar sus propios vídeos y esto es algo que le pasa a muchos, es que sienten que está dejando que ya no son ellos y que la audiencia lo va a notar. Y realmente la audiencia lo nota cuando no editan ellos. Pero es algo que si el youtuber quiere olvidarse de esta parte y generar más contenido y más contenido, es muy importante y seguro va a necesitar de un editor. Entonces, si ya tú te acercas mucho a ese estilo, es muy probable que terminen yéndose por ti. Quizás ese es uno de los consejos más grandes que les puedo dar a la hora de una prueba para conseguir editar para un youtuber. Ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar. Entonces tenemos por lo momento, LinkedIn, Instagram y también vuelvo a acentuar Instagram, pero esto ha sido una de las formas en las que yo he conseguido bastantes trabajos. Y es que porque como los instagramers o los youtubers postean ahí y ponen necesito tal cosas, a mí por lo menos me lo reenvían y yo siempre como que contacto si me interesa realmente, a ver qué tal, si hay feeling o no. Y de esta manera he conseguido trabajar con algunas de las personas que me interesaban trabajar. Y en este caso, les voy a mostrar el correo electrónico que me contactaron para que vean más o menos si se están imaginando que va a ser un precio muy grande o no. Y como pueden ver en el correo, me explicaban un poco la situación de cómo se trataba el contenido. Luego que teníamos que hacer una prueba y me ofrecían por un video de YouTube 50 euros y por Reels 12 euros. Que por cierto, si te parece poco o te parece mucho, déjalo en los comentarios que me gustaría saber tu opinión para saber si 50 euros por video te parece bastante o te parece poco. Realmente yo no lo acepté. Primero porque no estaba 100% enamorado del proyecto y segundo porque no siento que estaba en mi rango de precios en lo que yo estoy actualmente. Pero para que vean, estos son los precios de un YouTuber que es relativamente pequeño, que no está mal. Porque imagínate que esta persona grabe mucho y son 5 videos a la semana. Que no creo, ¿no? Pero digamos que sean, no sé, que son 3 videos a la semana. Son 150 euros y realmente editar un video de YouTube te puede llevar 6 horas, 8 horas, cuando mucho, dependiendo mucho también del trabajo y de todo lo que haya que hacer. También las correcciones. Pero pueden ser 150 euros en una semana que no vienen nada mal. Obviamente hay gente que paga muchísimo más y otra gente que paga muchísimo menos. Creo que hay un YouTuber que se llama El Chocas o algo así que dice que su editor gana lo que él gana en YouTube. Es decir, si él gana 1000 euros al mes en YouTube, el editor se lleva esos 1000 euros. No lo sé si es así o no, pero para que vean un poco de cómo se maneja el mundillo, cómo se va manejando todo esto y si ya estás en este mundo y quieres intentarlo un poco con gente de YouTuber, la verdad que creo que vas a aprender un montón y nos vemos en el otro. Suscríbete, dale like y esas cositas y ya está. Chao.